En esta presentación introduciremos una entrada de diario para registrar los trabajos terminados, moviendo esos trabajos terminados de la cuenta de trabajo en curso a la cuenta de trabajos terminados, inventario, productos terminados, inventario. Recordemos que lo que hemos hecho hasta ahora es registrar el procesamiento y la producción de nuestro inventario. La mayor parte de eso sucede en el relato llamado trabajo en proceso. Esa cuenta de trabajo en curso, este número en trabajo en curso está respaldado por empleos. Por lo tanto, este número debe ser compatible de manera similar a las cuentas por cobrar, las cuentas por cobrar, tener una cuenta de GL por fecha, pero también necesitar una cuenta subsidiaria por cliente para saber quién nos debe dinero. El trabajo en curso también tiene una cuenta de GL por fecha, pero también necesitamos conocer este trabajo en curso por trabajo. Entonces, a medida que registramos los costos que se van a aplicar al inventario, los aplicamos directamente al trabajo en proceso, si sabíamos a qué trabajo iba, como los materiales directos y la mano de hora directa, o teníamos que asignarlo a los trabajos después de registrarlo primero en el cubo de gastos generales. A continuación, utilice una tasa de sobrecarga predeterminada para asignar la sobrecarga a los trabajos reales. Lo que estamos mostrando aquí va a ser un poco una hoja de costos de trabajo condensada. Así que tenemos como, estas son hojas de costos de trabajo condensadas. Trabajo B, 15, B, 16, B, 17. Tienen aquí, B, 18 y B, 19. Todos ellos tienen los tres componentes principales. Tenemos los materiales directos, la mano de obra directa y los gastos generales de la fábrica. Y si sumamos estos tres componentes para cada trabajo, obtendremos los totales aquí, el total para cada trabajo. Así que este es el costo de cada trabajo a medida que avanzamos, este es el costo hasta ahora. Ahora, cuando todos esos puestos de trabajo estén abiertos, entonces, como lo han estado hasta ahora, vamos a decir que todos están en trabajo, en proceso. Hasta ahora no tenemos nada en productos terminados. Y así, todos estos trabajos al principio de aquí eran puestos vacantes. Todos van a estar compuestos o juntos para llegar a los 13, 150, en otras palabras, si sumamos estos empleos, vamos a decir que el costo total del trabajo es 3,820, más 2,790, que es este artículo más 2,024, más el trabajo B, 17, que es 2,126 y el trabajo B, 18, que es 2,390, eso nos va a dar nuestros 13, 150. Así que ese es el caso cuando todos están abiertos. Ahora bien, hay tres formas básicas en que un trabajo puede estar abierto y todavía estamos trabajando en él, lo que significa que va a estar en trabajo, en proceso, o puede estar cerrado porque ya hemos terminado con él. Así que voy a llamar a eso un trabajo cerrado, un trabajo terminado, un trabajo completado. Sin embargo, queremos expresar eso. Vamos a decir que está completado y, por lo tanto, debe pasar del trabajo abierto a los trabajos completados. Y vamos a decir que estos tres de azul de aquí son los que se han movido. Vamos a decir que todavía tienen una hoja de costos de trabajo. La hoja de costos del trabajo se ve muy igual, pero está hecha. Ya no estamos trabajando en ello. Ya no le añadimos más materiales, mano de obra y gastos generales, porque ya se ha completado, mientras que estos dos trabajos, B18 y B19, siguen abiertos. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer una entrada de diario para esa transacción para moverla aquí. La entrada del diario es bastante sencilla, porque se trata de dos cuentas de inventario. Solo tenemos que trasladar esto aquí, pero tenemos que ser capaces de respaldar eso con las hojas de trabajo. Y eso es lo que se vuelve un poco complicado, porque vamos a usar estas hojas de trabajo para respaldar y respaldar tanto el trabajo en proceso como los productos terminados. Así que la entrada del diario, de acuerdo con los números que tenemos aquí, vamos a decir, está bien, estos tres empleos azules, vamos a movernos. Así que va a ser el 3820, más el 2126, más el 2790, así que van a ser estos tres artículos aquí, y vamos a moverlos, y vamos a ponerlos en productos terminados. Así que hagámoslo ahora con una entrada en el diario antes de hacerlo. Sin embargo, solo quiero recordarnos cómo se han visto las hojas de costos de trabajo completas que hemos estado mirando. Así que estamos simplificando estas hojas de costos de trabajo aquí para darnos una hoja de trabajo simple con la que trabajar. La hoja de costos del trabajo que hemos estado analizando puede ser más detallada dependiendo de los tipos de sistemas de costos del trabajo que estemos ejecutando, pero tienen los tres componentes, materiales directos, mano de obra directa y gastos generales. Y de nuevo, podríamos estar aplicando ese trabajo directo con los formularios de solicitud y las hojas de tiempo y vinculando esa información. Pero en esencia, por supuesto, vamos a terminar con materiales directos totales, mano de obra directa total y gastos generales, que son nuestros trabajos. Y luego vamos a elegir esos trabajos, como lo hicimos aquí. Así que solo tenemos básicamente los totales en esta pequeña hoja de trabajo. Así que tomaremos los totales aquí, tomaremos los trabajos que están abiertos, los trabajos que cierran, y los asignaremos en este proceso. Así que aquí hemos hecho esto. Vamos a ahorrar. Recuerden que nuestro monto es $8,745 para estos tres empleos azules que vamos a sacar. Y luego la entrada del diario es bastante sencilla. Simplemente los vamos a sacar del trabajo en proceso. Esta es una cuenta de saldo deudor. Tenemos que hacer que baje. Y, por lo tanto, haremos lo contrario a él. Un crédito. Y lo vamos a poner en el inventario de productos terminados. Este es también otro inventario que es una cuenta de saldo de activos. Tiene que subir. Así que vamos a hacer lo mismo que su saldo normal, que es un débito. Así que vamos a seguir adelante y debitar el inventario de productos terminados para ese $8,736 la suma de estos tres trabajos. Y luego vamos a dar crédito al trabajo en proceso por ese $8,736. Simplemente moviendo ese número de aquí para acá de nuevo. La parte difícil es asegurarnos de que tenemos la documentación de respaldo correcta con los trabajos para respaldar tanto el trabajo en proceso ahora como las cuentas de productos terminados. Así que vamos a publicar esto ahora en el libro mayor. Así que aquí están nuestros productos terminados. Vamos a publicar esto. Va a ir de cero en $8,736 a $8,736 que luego se encuentra aquí en nuestro balance de prueba. Así que aquí está nuestro balance de prueba final hasta ahora, y luego tenemos nuestro trabajo en proceso. Vamos a darle crédito. Así que fue a $13, $150 que vamos a acreditar por ese $8,736 moviéndolo hacia afuera y hacia abajo a $4,414. Y eso por supuesto, es la cantidad que vemos aquí en el balance de prueba. Así que ahora acabamos de dividir este número entre, en esencia, esos dos desglosando los que son productos terminados en función de los trabajos que ahora se han completado. Por lo tanto, si nos fijamos en nuestros productos finales ahora, vemos que el sistema de costos laborales ahora está respaldando estos dos números. Y solo para verificar que dijimos que los números azules ahora son los trabajos terminados, que una vez más, es el $3,820 más el $2,790 más el $2,126 que va a ser este número, este número, y este número suma este $8,736. Y los trabajos que aún permanecen abiertos entonces también están respaldados por estos dos números, $2,390 y el $2,024, así que van a ser estos dos puestos de trabajo abiertos, y eso va a estar representado por la cuenta de trabajo en proceso aquí. Así que ahora ambas cuentas están respaldadas por nuestras hojas de costos de trabajo. El siguiente paso, por supuesto, es que vamos a vender algunos de estos, y ese paso será similar a una empresa de merchandising endeudada. Finalmente tendremos este inventario de productos terminados. Puedes pensar en estos trabajos básicamente como bienes terminados, como el inventario. Este es el costo de ellos ahora en productos terminados, y podemos, justo cuando los vendamos, tener la entrada normal en el diario, y lo veremos la próxima vez. Sin embargo, solo para tener en cuenta, cuando lo vendemos, a menudo nos olvidamos y nos confundimos en la mitad de ventas de la entrada del diario, y el costo de los bienes vendidos porque nos hemos centrado tanto en el costo que en realidad nos estamos enfocando cuando lo vendemos, en el componente del costo de los bienes vendidos, el componente de ventas. Todo lo que estamos rastreando aquí no tiene nada que ver con las ventas, sin embargo, podemos usar la hoja de costos del trabajo para las ventas, pero estas hojas de costos del trabajo no tienen nada que ver con las ventas y, por lo tanto, no están relacionadas directamente. En otras palabras, podemos, por ejemplo, usar nuestra hoja de costos del trabajo como construcción de nuestra factura y decir, nuestra factura, mira, teníamos tanto en materiales directos, tanto en mano de obra directa, tanto en gastos generales. Y podemos decirles a nuestros clientes que tenemos un margen de beneficio del 30 o 40%, y decir que el precio de venta sería 23.902.390, multiplicado por un margen de beneficio del 30%.3 más el 2.390, y luego cobrar 3.107, esa es una forma en que podríamos construir la factura. Pero no necesariamente tiene que construirse de esa manera. Y cuando hacemos la entrada en el diario, tiene dos caras. Va a haber débito de las cuentas por cobrar o en efectivo y acreditación de las ventas que no tienen nada que ver directamente con estos números, y el otro lado es el débito del costo de los bienes vendidos, el crédito del inventario, en nuestro caso, el inventario de productos terminados, esa entrada de diario debería resultarle familiar si ha trabajado con empresas de comercialización. Pero, de nuevo, dado que no hemos estado mirando esa entrada del diario todo el tiempo, y solo nos hemos centrado en el costo y no en los ingresos, podemos confundirnos en esa entrada del diario, así que eso es lo que haremos la próxima vez.